Hola amigos del canal, por aquí con un nuevo video, en este caso voy a hacer un unboxing de lo que es el Y9 2019 por si ustedes tienen empezado a comprar uno y no tienen ni idea de qué es lo que tiene que traer yo por aquí voy a hacer el unboxing del dispositivo, quiero agradecer a todos mis suscriptores, a todos los que son nuevos y les gusta el video regálenme un like, suscríbanse y activa la campanita ya que viendo mis videos me ayudan un montonazo entonces aquí con el celular le voy a quitar lo que es el sello y vamos a ver qué es lo que trae y qué es lo que tiene que incluir si en todo caso ustedes lo compran nuevo y para que lo vean de mi propia opinión a ver qué tal es y qué es lo que tiene que incluir cuando ustedes lo compran totalmente nuevo, comencemos en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica unboxing FRP liberación y ayuda para tu android si el video te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like bien amigos aquí con el unboxing, antes que todo quiero agradecer a un amigo que me lo prestó él lo tenía por ahí y me lo prestó para este unboxing y comenzaremos a ver qué es lo que trae por la parte interior del dispositivo vamos a quitarle los seguros ahí le quitamos el seguro y vamos a destaparlo ahí está el dispositivo, ahí está la cajita vamos a quitar el dispositivo, lo vamos a poner por un lado para unos momentos lo ponemos, lo muestro por ahí está es un dispositivo bastante atractivo, una pantalla bastante grande vamos a ver qué es lo que trae en la parte interior podemos denotar que trae lo que es su llavecita ahí viene su llavecita, trae un protector, un protector de goma ahí trae los respectivos manuales, ahí está todos los manuales, trae un protector de goma transparente, totalmente transparente ahí está trae lo normal, ahí está la llavecita también esto viene como en un kit aparte dentro viene lo que es el cargador que es un cargador original, ahí está viene hasta grabado lo que es Huawei dice que es un cargador al parecer de unos 2 amperios vamos a ver aquí a ver qué dice, dice 5 voltios 2 amperios ahí está el cargador por esta parte de aquí trae lo que es los audífonos y por aquí trae el cable USB normal, no es tipo C, es normal y eso es todo lo que incluye lo que es la caja y sus accesorios que ya trae por defecto ahora vamos a ver lo que es el celular, vamos a verlo estéticamente está bastante bonito la parte de atrás es totalmente cristal, dos cámaras, flash la huella por este lado trae lo que es al parecer la tarjeta SIM por la parte de abajo el puerto o jack de audífonos, el puerto de carga, bocina, micrófono por este lado traemos lo que es el power, volumen abajo, volumen arriba y arriba el otro micrófono nada más ahí está frontal hablamos de dos camas por ahí y el sensor de proximidad vamos a encenderlo a ver qué tal va el dispositivo listo, aquí ha iniciado el dispositivo, es decir que es bastante liviano, no es tan pesado como se estima por ahí, está bastante bien vamos a darle a comenzar, hay español, aquí aceptamos todos los términos, las configuraciones normales, aquí le damos a omitir y aquí si tenemos una red wifi se la podemos aclarar y si no igual le damos a omitir aquí damos más, aceptar, avanzamos ahí, le ponemos que no aquí damos finalizar y aquí estamos llegando a lo que es ya a la pantalla principal del dispositivo como pueden notar es un menú bastante fluido, bastante bueno vamos a los ajustes y vamos a ver la memoria ahí, es una memoria de 64, puede variar según ustedes compren la versión está bastante fluido con respecto a lo que es cámaras la cámara es bastante buena vamos a ver un poco de las especificaciones tal vez del dispositivo ahí está la cámara vamos para atrás en el menú vamos a ir a ajustes vamos a ir a sistema y vamos a ir a cerca del teléfono y aquí podemos ver que viene con Android 8, Y9 2019 tiene RAM D3 el CPU o procesador que trae es el Kirin 710 un procesador bastante potente no es tan mal el pixelaje de la pantalla 2340 x 1080 memoria de 64 se los había dicho y ahí está todo lo que pueden ver del dispositivo es todo lo que absolutamente trae el dispositivo y ahí trae un menú como cualquier de los Huawei que están viniendo no trae mayor otra cosa eso sí, si no viene libre digamos como que lo compran con una compañía va a traer ese tipo de iconos es normal que los traiga porque viene no viene se podría decir hasta cierto punto liberado entonces va a traer logos de compañía si en todo caso ustedes lo compran con una compañía y si lo compran en un lugar libre va a venir totalmente liberado si es doble SIM obviamente y si no lo tendrán que liberar si en todo caso lo compran con alguna compañía por ahí ahí está el dispositivo funcionando bastante bien no hay de que quejarse estéticamente está bastante bonito no hay mucho hay en varios colores parece que hay rosados hay negros hay azul azul metálico parece está bastante bien y ahí está eso es todo les recuerdo que este dispositivo trae un cable USB no es tipo C es normal unos audífonos y un cargador eso es todo lo que trae y pues por supuesto una llavecita este protector transparente que trae que es de lo más sencillo y sus manuales entonces eso es todo lo que trae el dispositivo para que si ustedes lo compran y por decirles algo no vienen los audífonos o algo por el estilo eso quiere decir que podrían reclamar o podrían ir a la compañía a preguntarles que por qué razón no viene porque en este caso si es totalmente nuevo y así tiene que venir les invito a todos les invito a todos los que ven el video me regalan un like suscriban y activan la campanita ya que viendo mis videos me ha dado un montón más adelante tal vez haré un video de tips y trucos tal vez del dispositivo y a ver qué tal va les agradezco a todos los fieles suscriptores que están siempre pendientes de mi canal y a los que son nuevos pues su like es de mucha ayuda y suscripción también que se propone el video nos vemos en la próxima ¡Gracias!